Un voluntario, tú, ¿qué más necesitamos? El que esté bien sentado, lo paso, un salto de pies. El que esté bien sentado, por haber pasado, te llevas un auto. Bueno, de veras, ¿no te parece? Bueno, vamos, para hacer magia, ¿qué necesitamos? Un voluntario, aparte, aparte de ti, ¿qué más necesitamos? Un mago, ¿una qué? Una varita, ¿una qué? ¿Una qué? Una varita, yo le voy a contar hasta tres para que aparezca misteriosamente. Pero fuerte, 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 y di che. Che. Dos, y di che. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero que se me quiten los... Bueno, vamos a ver, la primera es la... Más fuerte. La segunda es la... No escuché. La tercera. La cuarta. La última. Vamos a ver que te llevas de regalo. Por andar de grito. Vamos a ver... Mira la de Montefi... Bueno, ¿qué te iba a decir? Que vamos a pasar a un niño que esté bien sentado en su lugar. ¿Quién quiere llevarse más regalos? ¡Yo! El niño o niña que pite más fuerte. ¡Yo! Ahora no les damos nada por rindones. Bueno, vamos a pasar primero a una niña. ¿Sí quieres pasar, princesa? ¿Ya? Sí, ayúdenme a buscar a una princesa bien bonita que tenga un vestido bien bonito, un vestido azul, pero bien bonito y que tenga su capita rosa y que esté bien bonito.